Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Confidencial Radio. Aquí estamos haciendo periodismo desde Confidencial y esta semana a pesar de los intentos de censura, a pesar de los asaltos a nuestra redacción. Damos inicio a esta hora de información, análisis y comentarios con lo mejor de nuestro periodismo, periodismo de rigor. Les saluda Elmer Rivas y damos inicio a esta edición y no queremos iniciar sin antes expresar nuestras más sinceras condolencias a la familia de Leónel Gutiérrez. Leónel Gutiérrez falleció la noche de este lunes. Nuestro colega Leónel Gutiérrez trabajó muchos años como productor audiovisual, como camarógrafo, participó, colaboró en grandes reportajes publicados en Confidencial y bueno, lamentablemente fue diagnosticado con cáncer en una etapa muy avanzada. Pero aquí le recordamos siempre como una persona muy creyente en la libertad de prensa y de esa manera, bueno, le honramos su memoria y expresamos también nuestras condolencias a todo el equipo de Confidencial, a todos sus colegas y amigos que sienten mucho la partida de Leónel. Les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales Confidencial Nicaragua, a través de YouTube, a través de nuestra señal de Facebook Live en Twitter y también en Instagram. Están nuestros colegas de Confidencial esta semana, también de nuestro director, el periodista Carlos Fernando Chamorro, con quien hacemos enlace en este momento. Buenos días, Carlos. Buenos días, Elmer. Un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Corporación, a través de Spotify, en nuestras redes sociales de YouTube y de Facebook. Aquí estamos con lo mejor del periodismo investigativo de Confidencial y esta semana. Adelante, Elmer. Les invitamos a todas las personas a que nos escriban a través de la línea de WhatsApp 8252-4383, 8252-4383. Ahí nos pueden enviar sus mensajes de texto, sus preguntas, su comentario. El día de hoy vamos a estar analizando las noticias del momento en Nicaragua y vamos a entrevistar también más adelante a Juan Lorenzo Holman, que es parte de la dirección del diario La Prensa, que el día de hoy anunció que, bueno, la Dirección General de Aduanas, el gobierno de Nicaragua, una vez más tiene retenido el papel y la materia prima con la que el periódico imprime las noticias a través de su edición impresa. Vamos a estar comentando más adelante con él y, bueno, vamos a empezar con el análisis de las noticias del momento. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos a través de Spotify y a quienes nos escuchan a través de Radio Corporación. Un día triste para la prensa independiente en Nicaragua que recibe un nuevo golpe. El diario La Prensa, el diario más antiguo del país y el único medio impreso que ha quedado en Nicaragua, pues a partir de mañana, viernes 13 de agosto, ya no podrá circular en su versión de papel debido a este secuestro por parte de aduanas en el país. Como ya lo mencionaba, Helmer, no es la primera vez que ocurre y pues en esta ocasión sucede a pocos meses de la elección de la cual el régimen eliminó la competencia política. Esto ocurre a pocos días de una serie de noticias que han causado bastante consternación tanto dentro como fuera del país porque el panorama de la política en el país, la situación social y política, pues se ha agravado con el aumento y la escalada represiva por parte de las autoridades del gobierno. Vamos a hablar sobre este nuevo bloqueo aduanero al diario La Prensa y también sobre el desenlace de la eliminación de la personería jurídica del Partido Ciudadanos por la Libertad. Esta semana, este martes, compareció aquí en San José, Costa Rica, la presidenta del partido, Kitty Monterrey, quien anunció que había buscado refugio en Costa Rica ante la inminencia de una posible captura o deportación de ella después que el régimen no solo eliminó la personería jurídica del partido C por L, sino que además la despojó de su nacionalidad nicaragüense. Nacionalidad nicaragüense que está contemplada por nuestra propia constitución que le permite a los ciudadanos tener la doble nacionalidad, siendo ella nicaragüense nacida en Estados Unidos de madre nicaragüense y de padre norteamericano. ¿Qué está pasando con C por L? ¿Qué está pasando con la Alianza Ciudadana y los diferentes grupos de la oposición? Hablaremos también sobre la crisis diplomática que se ha venido agravando desde el momento en que el régimen empieza a reaccionar de una manera agresiva y lanzando ataques políticos virulentos contra los gobiernos de Costa Rica, España particularmente, y también México y Argentina, que han señalado desde diferentes perspectivas, en primer lugar, su preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en Nicaragua. En segundo lugar, por las restricciones a las posibilidades de una elección libre. Prácticamente se está generando un consenso internacional de que las elecciones del 7 de noviembre no serán ni justas, ni transparentes, ni competitivas y por lo tanto los resultados de esta elección no tendrán reconocimiento diplomático ni legitimidad internacional. El que provocó esta crisis es el propio Daniel Ortega al eliminar la competencia política, al aprobar las leyes inhibitorias que han sido utilizadas para criminalizar la protesta cívica y para inhibir a por lo menos más de siete aspirantes a la presidencia y decenas de candidatos a la Asamblea Nacional. Esa es la realidad. Lo que ha hecho México y Argentina ha sido expresar una preocupación todavía sin emitir un juicio definitivo sobre el fracaso de estas elecciones. En el caso de España, en el caso de Canadá, en el caso de Gran Bretaña, la Unión Europea, Estados Unidos, han sido bastante más claros en el sentido de decir en Nicaragua no habrá elecciones creíbles y por lo tanto si no hay elecciones creíbles los resultados tampoco tendrán legitimidad y reconocimiento. La reacción del gobierno de Nicaragua ha sido una reacción de ataque virulento, la última contra el gobierno de España. España llamó a su embajadora a consulta, también lo han hecho los gobiernos de México y Argentina. Bueno, Costa Rica no tiene embajador en Nicaragua, tiene un representante después de que hace varios meses habían nombrado a una embajadora y en medio de la crisis política pues congelaron o pospusieron la decisión de enviarla a nuestro país. Y hablaremos también sobre el pronunciamiento de la arquidiócesis de Managua a través de la Comisión de Justicia y Paz que encabeza Monseñor Carlos Avilés Cantón, en el cual a través de la cual la iglesia, representada en este caso pues por el arzobispo de Managua, por Monseñor Leopoldo Brenes, se pronuncia de manera clara, sin medias tintas, sin ambigüedades sobre la gravedad de la crisis política nacional, sobre las violaciones a los derechos humanos, sobre la represión y de manera clara dice la iglesia católica en Nicaragua se le está negando a los ciudadanos el derecho a elegir en libertad, los precandidatos y líderes políticos han sido arrestados de manera injustificada y por el otro lado se han eliminado las personerías jurídicas de distintos partidos políticos y concluye la iglesia, estas elecciones no tendrán credibilidad. El impacto que tiene este mensaje de la institución nacional que tiene más credibilidad en la vida nacional, más allá de las diferentes orientaciones políticas de los ciudadanos, incluso religiosas, porque muchísimos creyentes evangélicos tienen mucho respeto por el liderazgo moral, el liderazgo social de los obispos de la iglesia católica. Este es un mensaje que no lo suscriben la conferencia episcopal hasta ahora, lo suscribe esta comisión de la arquidiócesis de Managua, sin embargo detrás de esto claramente está el arzobispo de Managua que es el presidente de la conferencia episcopal, monseñor Leopoldo Brenes y por lo tanto el impacto que esto ha tenido está cobijando y radiando en amplios sectores de la vida nacional. Conocemos que en el sector privado, en los gremios, en las cámaras del sector privado hay una discusión en este momento sobre esta crisis nacional y se espera que en algún momento, si no hoy, mañana o en los próximos días, también se genere alguna clase de pronunciamiento de parte del sector privado y la lógica de esto responde a varios hechos. En primer lugar a que el sector privado a través de las cámaras del COSEP, a través de AMCHAN, venía abogando porque en Nicaragua se celebren unas elecciones libres, transparentes y competitivas. Bueno, los hechos indican lo contrario, por lo tanto no se explica o no se justificaría un silencio de parte del sector privado ante estos hechos. Además ellos han venido abogando por la liberación no solamente de José Adán Aguerre, presidente del COSEP y de Luis Rivas Anduray, presidente ejecutivo del grupo BAMPRO, sino de todos los presos políticos. De manera que el comunicado, el pronunciamiento de la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua no se puede ignorar. El único que lo ha ignorado hasta hoy ha sido el gobierno que a través de sus voceros, sus voceros más conspicuos, que resultan ser personajes como el diputado liberal sandinista Wilfredo Navarro, que ahora está también en la lista de candidatos a diputados del Frente Sandinista, después de haber sido uno de los principales promotores del PLC y del pacto de Alemán Ortega. Navarro también de manera virulenta que está lanzando ataques sumamente peligrosos contra los líderes de la Iglesia católica. Esos son algunos de los temas sobre los que vamos a hablar hoy con mis colegas Cindy Regidor, Octavio Enrique, Elmer Rivas e Iván Olivares. Más adelante estará con nosotros Juan Lorenzo Holman, secretario de la Junta Directiva del Diario de la Prensa y gerente de ese periódico que el día de hoy ha circulado solamente con ocho páginas. Mañana no circulará el Diario de la Prensa en su edición de papel, solamente en su edición digital. Y el diario hoy, que también pertenece al grupo editorial La Prensa, dejó de circular este día. También hablaremos sobre el rebrote de la COVID-19 a propósito de la evaluación que ha presentado el día de ayer el doctor Leonel Arguello, epidemiólogo, uno de los principales conocedores de la pandemia en el país, que desde el inicio ha venido informando y brindando información para prevenir la pandemia. Después de varias semanas de silencio y de ausencia, el doctor Leonel Arguello brindó ayer una amplia entrevista en el programa esta noche, que también debe de ser objeto de comentarios entre la ciudadanía, entre los médicos, entre los médicos independientes y los médicos del sector público. Porque a final de cuentas el doctor Arguello está advirtiendo sobre esta irresponsabilidad del Estado de Nicaragua de seguir ocultando la pandemia, aún cuando en el país en este momento estamos viviendo un rebrote y un momento pico, solamente comparable con lo que se vivió en los meses de mayo y junio del año 2020. Vamos entonces a los temas de hoy. Empecemos con la política, la cancelación de la personería jurídica de Ciudadanos por la Libertad, el exilio de Kitty Monterrey, las primeras declaraciones que dio desde San José, Costa Rica, este martes Kitty Monterrey. Octavio, ¿qué perspectiva de reorganización o de organización de la oposición se pueden percibir a partir de esta nueva situación en la que Óscar Sobalbarro aparentemente está en una situación de resguardo? Mauricio Díaz, también miembro de este partido, fue detenido cuando fue a declarar a la fiscalía. Kitty Monterrey está ahora en el exilio y dice vamos a seguir reclamando, vamos a seguir enfrentando a la dictadura Ortega Murillo. La verdad es que no será en perspectiva. El golpe final que dio Ortega al proceso fue lo que demuestra, bueno, era un proceso que él venía desacreditando, pero el golpe final fue precisamente quitarle la personería jurídica a Ciudadanos por la Libertad. A mí de la entrevista de doña Kitty, hay cosas con las que yo estoy de acuerdo. Claramente ella dijo textualmente que Ortega era el dueño de Nicaragua y que se levantaba y actuaba según su antojo en la mañana. Yo creo que es así, pero me preocupa la falta de autocrítica y que percibí en sus primeras declaraciones sobre la posición que ellos mismos, como se llama, sostuvieron y que evitó que se diera en un momento que era sumamente necesario para el país, una unidad nacional, pues de todos los sectores de la oposición. Al final yo percibí, ella dice que lo que tendrían que deponerse son intereses personales, pero sigo sintiendo una posición demasiado, ¿cómo que se llama?, que no obedece al momento actual. En el momento actual lo que yo percibo es que todas las fuerzas políticas son víctimas de Ortega, ¿no? Me refiero a las que son genuinamente de oposición, las otras son pues parte del santudismo y el perfil electoral que hacen complemento e intentan legitimar esta falsa electoral. Pero yo creo que este momento debería ser un momento de autocrítica y de plantear como oposición hacia dónde va y qué es lo que pueden hacer para reactivar, digamos, a la gente en las calles, pues, y la oposición en general. Y no percibí eso. A propósito de CxL y Kitty Monterrey, este domingo en el programa esta semana presentaremos otra entrevista que realizaré con ella este fin de semana aquí en San José, Costa Rica, para abordar esos y otros temas. Pero lo cierto es que no solamente CxL está descabezado, CxL quitaron su personería jurídica, que era su principal activo político, pero también la alianza ciudadana que constituía CxL con la alianza cívica también está descabezada. Y está descabezada también la coalición nacional y la unidad nacional azul y blanco que han estado planteando que debe de desconocerse los resultados de esta elección sin llamar necesariamente a una abstención. Básicamente, a estas alturas de la crisis política, habiendo ya una eliminación total de los contendientes que enfrentarían a Ortega y el FSL en esta elección y compareciendo únicamente con los partidos Sancud, que también tienen su propia crisis y su propio circo electoral, yo creo que la mayoría de los ciudadanos estarán ya tomando su decisión. Habrá unos que votarán por el frente sandinista y posiblemente lo que vamos a ver el 7 de noviembre es un nivel de abstención parecido, comparable al que se dio en el año 2016. Elmer, ¿qué dicen los jóvenes de la organización aún? Ayer entrevistaste a Dolly Mora en relación a esta misma crisis y al descabezamiento de esa organización, cuyos líderes Lester Alemán y Max Jerez se encuentran en la cárcel. Sí, la alianza universitaria nicaragüense, al menos hasta el viernes pasado, eran promotores de ir a las elecciones bajo las condiciones de represión, bajo las condiciones que el régimen de Ortega ya había decretado con el encarcelamiento de siete precandidatos presidenciales de la oposición y también más de 20 líderes cívicos, políticos, empresarios y también periodistas. Sin embargo, bueno, ahora ya están en una nueva etapa de resistencia a las que ellos dicen que deben de... están haciendo consultas internas todavía en los territorios con los diferentes jóvenes y movimientos estudiantiles para plantear nuevas estrategias de cara a este nuevo escenario. Lo que dicen, bueno, ya las elecciones están sepultadas con este último acto de represión y de radicalización del régimen de Ortega de despojar a Alianzas Ciudadanos por la libertad de su personería jurídica. Así es que, aunque existen todavía división entre los diferentes movimientos estudiantiles, aunque muchos no lo reconocen, porque realmente existen muchos grupos que no solamente están dentro de la Alianza Cívica, como es aún o como es el movimiento universitario 19 de abril. Existen otros movimientos, está el bloque de movimientos estudiantiles de la Unidad Nacional Azul y Blanco, hay también otros que son autónomos y creo que el desafío de ellos y que se pretenden plantear es realmente converger dentro de un plan de resistencia civil, de un plan de estrategia para denunciar el fraude electoral y de cara a ese escenario es lo que ellos realmente se están planteando y de manera que no puedan exponerse también porque temen mucho y ellos reconocen que existe mucho temor porque dar una entrevista con cualquier medio independiente o simplemente protestar puede significar la cárcel para cualquiera de ellos. Sin embargo, están replanteándose y están tratando de encontrar alguna solución o ver qué pasará también con la Alianza Ciudadanos por la Libertad, cuya naturaleza ya no es precisamente electoral. Cindy, el mensaje de la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua, qué resonancia ha tenido en los diferentes sectores. Entonces, ciertamente no se ha pronunciado la conferencia episcopal como tal, pero la claridad de este mensaje habla por sí mismo. Definitivamente hay momentos, sobre todo durante las homilías de los domingos, en que los obispos, algunos de ellos, pues hablan en parábola acerca de la situación actual en Nicaragua, pero este comunicado ya es uno que condensa y que expone de una manera bastante clara y contundente cuál es el contexto político y la crisis en la que se encuentra Nicaragua. Me parece que además envía un mensaje claro de valentía en un contexto en donde también los sacerdotes y la Iglesia Católica han sido amenazados directamente, insultados por la vicepresidenta Rosario Murillo, por sus simpatizantes, por sus propagandistas, y a pesar de ello vemos que el pronunciamiento fue claro, fue directo y la ciudadanía creo que de cierta manera se siente acompañada, sobre todo aquellas personas que quieren un cambio y que se encuentran indefensos ante una situación en que pues la represión vemos que aumenta cada día más dentro de Nicaragua. Se espera, como ya lo ha mencionado usted antes, que también otros sectores se sumen a ese pronunciamiento y yo lo veo como un primer paso dentro de un llamado unitario que haya un eco a lo largo y en torno a los demás sectores que están en Nicaragua y que pues demuestren al régimen que hay digamos una determinación a pesar de esas amenazas y de esos amedrentamientos y de encarcelamientos. Iván, los gremios del sector privado hasta este momento han emitido algún comentario, algún pronunciamiento, el sector empresarial, cómo está valorando el impacto que tiene el cierre de la vía electoral en el país, ¿se mantendrá este silencio o podría emitirse alguna clase, no solamente de pronunciamiento, sino también de estrategia, de acción frente a esta crisis nacional? Carlos, hasta ahora la respuesta del sector privado sigue siendo el silencio. Tanto el COSEP como sus 26 cámaras de manera individual o incluso la Cámara Americana de Comercio. Todos ellos están en silencio. Algunos de los pocos que llegan a hablar conmigo me dicen que no quieren referirse al tema político, ni siquiera off the record. Y la razón la sabemos, pues es el temor de que el gobierno vaya a ir en contra de ellos de manera directa, ya sea en contra de sus organizaciones, de sus personerías jurídicas o de las empresas para las que ellos trabajan. Incluso, mientras estaban hablando los demás, estaba haciendo la cuenta, y hay por lo menos los presidentes de tres cámaras que prefirieron irse con mucho silencio del país. Uno de ellos ya estaba fuera de Nicaragua y simplemente no regresó. Y estas cámaras tuvieron que elegir a otras personas en su ausencia o empresarios que también están dirigiendo sus empresas desde el extranjero. Y es una tendencia que estamos viendo en todos los campos y que es una cosa que no parece que vaya a remitir en el muy corto plazo. Con el tema electoral... El COSEP estaba promoviendo una campaña cívica. No recuerdo cuál era el lema que tenía, que hablando de la inclusión que todos alcanzamos en Nicaragua. Bueno, si estaban demandando y reivindicando el valor del voto, tendrían que tener una posición en relación con la anulación del voto o del derecho al voto, que es lo que está haciendo por las vías, digamos, de fuerza del propio gobierno. Y seguramente la tienen, pero su temor es hacerlo público. Porque saben a lo que se exponen. De modo que supongo que la están pensando, a lo mejor eligiendo el lenguaje para evitar dar razones a la dictadura de que pueda ir en contra de ellos. Pero en este momento lo que sí sabemos con certeza es que todos, todos, todos en silencio, completamente en silencio. Y como te dije, incluso free record. Y sin embargo hay gente dentro del propio gobierno, dentro del propio partido de gobierno, que está brindando información valiosa a los medios de comunicación sobre esta situación de incertidumbre que hay y de contradicciones de las políticas públicas. Hace dos días en Confidencial se publicó un reportaje sobre la vacunación VIP, es decir, la vacunación para personas seleccionadas, en este caso por su simpatía partidaria con el Frente Sandinista, independientemente de que quizás no cumplen ni los requisitos de edad ni de afectación por orden de prioridad por sus enfermedades. Y sin embargo, estas personas que están vinculadas al Frente Sandinista dicen, bueno, a mí me vacunaron porque pertenezco al Frente Sandinista. Eso quiere decir que en medio del silencio, en medio del temor, en medio de la persecución contra los médicos, sí existen voces que están brindando información. Ayer yo entrevisté al doctor Leonel Arguello, epidemiólogo, sobre el impacto de la COVID-19. Y él decía, bueno, el reporte que está brindando el Observatorio Ciudadano, que habla de más de 500 fallecidos en los últimos dos meses, posiblemente registra menos de la mitad de las incidencias que están haciendo. Aún así, es mucho más cerca de la verdad y de la realidad de lo que dice el propio gobierno, que alega que en estos dos meses solamente han fallecido 13 personas, una por semana. Elmer, la situación de los médicos independientes, que fueron llamados por el Ministerio de Salud y también por la Fiscalía a interrogatorios e investigación. ¿Alguno ha sido detenido? ¿Hay médicos que se están exiliando o están también brindando información? Precisamente infundir el temor dentro del gremio médico. Esto ha producido realmente la autocensura dentro de muchos médicos y también el exilio de otros que han tenido que salir para no ser judicializados a través de la Ley Especial de Ciberdelito o en este caso también con las amenazas que le han hecho de suspenderle sus licencias médicas. Esto ha provocado realmente el cierre de muchas organizaciones médicas, incluyendo el Comité Científico Multidisciplinario, del que era parte también el doctor Arguello que entrevistaba ayer. Y el régimen ha empezado una cacería contra los médicos por alertar sobre la pandemia. Eso incluyó la suspensión o la cancelación de la personería jurídica de 15 asociaciones médicas hace un par de semanas y eso simplemente quiere decir que al régimen no le importa y tampoco nunca le ha importado la salud de los nicaragüenses porque simplemente el régimen tomó una decisión en marzo de 2020 y que fue negarle el derecho a la salud y a la vida a todos los nicaragüenses. De esa manera empezó su política deliberada de negar la realidad e imponer sus intenciones y su voluntad política por encima de la salud y de la vida de los nicaragüenses. Nosotros queremos aprovechar este espacio de Confidencial Radio en Radio Corporación para reiterar a toda nuestra audiencia, independientemente de sus preferencias políticas, a todos los ciudadanos que coinciden en el derecho al acceso a la información, a la información pública, a la información confiable y a la libertad de expresión que pueden encontrar y contar con nosotros y con nuestros periodistas como un espacio seguro para brindar información. Nuestro compromiso es con la verdad y queremos compartir y reiterar este llamado con los servidores públicos, civiles y militares, con los trabajadores del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, con los sectores que están vinculados al área económica del gobierno. El pueblo tiene derecho a saber y le decimos lo mismo también a los empresarios, a los miembros del sector privado, a los trabajadores por cuenta propia, a los conductores de los servicios de transporte, a los productores agropecuarios, a los sacerdotes y religiosos, a los investigadores independientes que han sido un pilar fundamental para poder hacer periodismo independiente sin acceso a las fuentes públicas que están siendo censuradas y que están siendo perseguidas por el mismo gobierno y a final de cuentas ellos también son rehenes de un sistema que le quiere negar a los nicaragüenses el acceso a la verdad. A pesar de ello, aquí estamos y seguiremos haciendo periodismo confiable para toda nuestra audiencia. Gracias Elmer, Octavio, Cindy, Iván. Vamos a una pausa y regresamos con Juan Lorenzo Holman, secretario de la Junta Directiva y gerente del diario La Prensa para conocer cuál es la situación de este periódico cuando se encuentra al borde de desaparecer de manera definitiva su edición impresa. Ya regresamos. Si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. Estamos de regreso acá en Confidencial Radio con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y esta semana quiero aprovechar para invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales, a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Ahí pueden suscribirse y seguir de cerca toda la información que nosotros publicamos a diarios, reportes, comentarios, entrevistas y nuestros programas de televisión que hasta este momento siguen siendo censurados en la televisión abierta y de cable en Nicaragua. Los programas esta semana y esta noche dirigidos y conducidos por Carlos Fernando Chamorro los domingos a las 8 de la noche y los miércoles también a las 8 de la noche. Les invitamos a seguirnos a través de Twitter, Confidencial Nicaragua, Facebook e Instagram. Carlos Fernando, la noticia que amanecimos, bueno, que conocimos esta mañana es que el gobierno, la Dirección General de Aduanas continúa con esta represalia o represión contra la prensa libre y es que ha, de nuevo, ha recurrido a esta medida de retener la materia prima, el papel para que el diario La Prensa pueda imprimir sus ediciones y para que puedan los nicaragüenses informarse de esta manera. Vamos a conversar con Juan Lorenzo Holman de la directiva del diario La Prensa. Estamos tratando de hacer comunicación con él. El diario La Prensa representa un símbolo de libertad, de expresión y de prensa y ha documentado realmente la historia de los nicaragüenses por muchos años. Y así el régimen de Ortega está tratando de reprimir este derecho de todos los nicaragüenses a informar por parte de los periodistas y a los nicaragüenses el derecho de informarse con la verdad. Acabamos de comunicarnos con Juan Lorenzo Holman. En unos cinco minutos logrará conectarse con nosotros. Mientras tanto, pues invitamos también a nuestra audiencia a enviarnos sus comentarios y preguntas en relación a este tema y a otros temas que hemos abordado hoy en este programa. Esta es una crisis reiterativa. Me refiero a la del bloqueo aduanero contra el diario La Prensa y prácticamente el día de hoy llegó a su punto final. La prensa dejó de publicar el día de hoy el diario Hoy que circula diariamente y el periódico La Prensa únicamente ha circulado con ocho páginas pero para el día de mañana ya no hay papel. De manera que únicamente se podrá tener acceso y seguir leyendo el diario La Prensa a través de su edición digital. Esa es la realidad. No existe absolutamente hasta donde conocemos nosotros ninguna justificación más que el intento del régimen por asfixiar al único diario impreso que existe en el país el diario el decano de la prensa nicaragüense que es el caso del diario La Prensa. Les invitamos a la audiencia a suscribirse a nuestras alertas noticiosas de Confidencial. Si usted desea recibir todos los días la información verificada con nuestras alertas las investigaciones las noticias del momento puede suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 8577-1820 8577-1820 lo único que tiene que hacer es guardar este número 8577-1820 entre sus contactos y simplemente nos envía un mensaje con la palabra suscribirme y de esa manera quedará suscrito y todos los días podrá recibir las alertas y las informaciones verificadas de Confidencial y esta semana. Carlos Yo creo que lo importante aquí van a seguir existiendo medios independientes mientras la audiencia lo siga demandando los medios independientes aunque estén arrinconados o refugiándose únicamente en las plataformas digitales y usé la palabra arrinconados porque hemos sido expulsados de la televisión en el caso de esta semana y esta noche a través de la censura televisiva hemos sido expulsados del acceso al sistema de cable ahora el diario de la prensa está siendo expulsado del derecho a poder brindar información a través de su medio tradicional impreso y sin embargo internet y los medios digitales y las redes sociales siguen siendo el vehículo principal para informar para derrotar la censura por supuesto que vamos a seguir demandando el derecho y la devolución de la redacción de Confidencial de la redacción de 100% Noticias el derecho a emitir en televisión abierta y medios libres y ¿quiénes son los perjudicados? bueno los perjudicados son todos los ciudadanos nicaragüenses empezando por los mismos partidarios del gobierno que no tienen acceso a otro tipo de medios de información independientes porque si uno lee los medios oficiales o los medios que son administrados como empresas privadas por la familia presidencial lo único que va a encontrar es propaganda o insultos y ataques como los que se están haciendo ahora contra los obispos de la Iglesia Católica o la promoción de Nota Roja la promoción de frivolidades pero no hay información de interés público o no hay información confiable lo que distingue a la prensa independiente es el esfuerzo que nosotros hacemos por reportar la verdad y por reconocer también los errores cuando los cometemos cuando brindamos información que pueda tener inexactitudes o que incluso pueden fallar nuestra fuente porque eso es algo que ocurre también con alguna frecuencia nosotros no somos totalmente responsables de lo que dice nuestra fuente nuestra responsabilidad es corroborar nuestra responsabilidad es contrachequear es cotejar pero hay momentos incluso en que podemos fallar y reconocer nuestra falla es parte de digamos los principios de la prensa independiente desde desde que estalló la rebelión de abril se ha venido cerrando el espacio de la prensa independiente y sin embargo aquí estamos aquí está Radio Corporación ahí está la prensa aquí está Confidencial 100% Noticias que también fue confiscado como este medio de comunicación y los nuevos medios que han surgido antes y después de la rebelión de abril todos en las plataformas digitales esta crisis tuvo su momento culminante a inicio del año 2020 y se conoció en ese momento que hubo una mediación a través del nuncio apostólico Valdemar Somertag con el gobierno que sirvió de facilitador o de puente para que el gobierno le ordenara a la dirección general de aduanas que le facilitara a la prensa pues su derecho a recibir la importación de papel eso fue en el mes de enero febrero de 2020 y aparentemente bueno nunca nunca se normalizó plenamente la situación en ese momento el nuncio sirvió como hizo una especie de mediación para que el gobierno cumpliera con su obligación de facilitar el papel a la prensa y ahora nuevamente está esta crisis el día de hoy como decíamos dejó de circular el periódico hoy y la prensa está circulando lo que podría ser su última edición si esto no se resuelve en las próximas horas y el gobierno rectifica facilitándole a la prensa el derecho de realizar el desaduanaje del papel que ya se encuentra en Nicaragua y que simplemente se encuentra detenido se encuentra embargado se encuentra bloqueado por una decisión política del gobierno ya está con nosotros Juan Lorenzo Holman del diario la prensa a través de nuestra línea de whatsapp buenos días Juan Lorenzo buenos días buenos días a todos buenos días Juan Lorenzo cuál es la situación en este momento lo que sabemos es que el diario de hoy dejó de circular la prensa circuló una edición de ocho páginas esta es la última edición que puede imprimir la prensa es decir el día de mañana no habrá periódico impreso si se mantiene esta retención de la importación de papel del periódico exactamente Carlos Fernando es decir nosotros tenemos un papel que está retenido en el almacén fiscal es decir la aduana no lo ha liberado y entonces hoy salimos con el poco papel que nos quedaba y no salió el diario hoy porque no teníamos suficiente papel es decir que la estamos suspendiendo temporalmente y de forma pues indefinida porque no sabemos cuándo nos pueden liberar del papel mañana no va a salir ninguno de los dos medios a no ser que nos liberen el papel hasta este momento la dirección general de aduana ha brindado alguna explicación alguna justificación o el gobierno porque supongo que la dirección de aduana igual que la vez pasada estará esperando que le den una orden o una contraorden por razones políticas de parte de las más altas autoridades del gobierno pues exactamente mira nosotros llenamos todos los requisitos y todo lo que la ley exige es decir nosotros estamos conforme ley con la con todo lo que nosotros debemos de cumplir verdad y si es una una orden pues nada más tienen que recibir la dirección general de aduana o para liberar el papel pues definitivamente ¿Qué implicaciones tendría para los lectores por una parte para la audiencia de la prensa y por otro lado para el periódico el que el día de mañana no circule la edición impresa? Bueno que la mayoría bueno que los lectores que nos leen valga la la redundancia a través del medio impreso van a tener que buscar otra forma de cómo leer nuestro periódico a base de de la digamos de la parte de la digital pues tendrá que ser digital por el momento es decir nosotros seguimos en la lucha y seguiremos insistiendo en que nos liberen el papel pero no significa que la prensa va a dejar de hacer su trabajo periodístico porque tenemos para eso la plataforma digital y seguiremos como lo hacen ustedes como lo hacen otros medios ahora un impedimento para que el periódico se pueda imprimir esto es un hecho político es una decisión administrativa o es un acto de censura la constitución dice que se respeta el derecho para que los medios de comunicación puedan difundir a través de todos los medios posibles impresos audiovisuales digitales información de manera libre e irrestricta este impedimento es un acto de censura pues si Carlos Fernando si definitivamente porque no es un tema administrativo porque no es un tema administrativo porque nosotros llenamos todos los requisitos necesarios para poder importar y para poder tener y hacer uso de la exoneración que la constitución nos confiere esa exoneración no ha sido modificada y te pregunto eso porque en algunos momentos algunos diputados mocionaron que se hiciera esa revisión en las revisiones en la última revisión de la constitución que fue esa constitución del 2014 que estableció la reelección indefinida de Ortega y Murillo y otro tipo de medidas relacionadas con digamos la cooptación del ejército y la policía modificó de alguna forma la exoneración para la importación de papel no no es el tema específico el artículo que confiere a la a la a las exoneraciones a los medios y etcétera etcétera no ha sido de ninguna forma alterado modificado o nada de eso es más Carlos Fernando la forma en que se hace es que nosotros presentamos al inicio del año lo que lo que un documento en el que decimos a qué tenemos derecho a importar este año es decir que la exoneración el documento de exoneración nos lo dan al inicio del año y lo que presentamos eso que salimos que salió publicado que es la la exoneración en sí de este cargamento es simplemente un trámite que se tiene que llenar pero la exoneración ya está dada es decir que me están impidiendo hacer uso de mi exoneración esta crisis no nació ahora se produjo y se prolongó a lo largo del año 2018 2019 yo recuerdo que entre enero y febrero no sé tú sabrás la fecha exacta la prensa advirtió de que iba a dejar de publicar y en medio de ese agravamiento de esa crisis se produjo no sé qué fue lo que ocurrió si fue una mediación o algún mecanismo de comunicación a través del anuncio apostólico mi tío Jaime Chamorro presidente de la prensa entonces estaba vivo y al frente del periódico recibió una información de que el gobierno había decidido autorizar o levantar ese embargo contra la prensa y se le entregó el papel a inicio de febrero o marzo de enero o febrero esa situación podría hay alguna posibilidad de que se repita esta situación ahora pues yo creo que sí Carlos Fernando siempre las posibilidades ¿aló? sí adelante adelante siempre existe esa posibilidad todo lo que acabas de relatar ahorita sobre los sucesos digamos que del año pasado para la liberación de nuestros insumos que tenían y como es que se llama así se dio y sigue siempre existe esa posibilidad definitivamente pero yo quiero insistir y que nosotros quiero insistir en que vamos a seguir insistiendo en que nos liberen nuestra materia prima en que nos liberen nuestro papel en que nos den que nos den lo que nosotros por constitución tenemos derechos gracias Juan Lorenzo Holman gerente del diario de la prensa y secretario de la junta directiva estaremos pendientes el día de mañana si hay en las próximas horas una acción de rectificación de parte del gobierno de reconocer el derecho que tiene esta empresa el derecho que tienen además sus lectores los ciudadanos la audiencia a poder recibir y leer un periódico impreso derecho que se está violando no por una violación alguna norma administrativa sino por un acto de censura por una orden política de parte del gobierno esperamos que el día de mañana reaparezca la prensa y si esto no es así pues viene el desafío de mantener la información a través de los medios digitales y seguir reclamando que se restituya el derecho porque la constitución de la república dice que no hay censura en Nicaragua tampoco hay confiscación ya se ha violado la constitución al aplicar la confiscación de confidencial y 100% noticia ahora y se ha violado la constitución al aplicar la censura de facto a la televisión y ahora estaríamos ante un nuevo acto de censura violatorio de la constitución gracias a toda nuestra audiencia en confidencial radio en radio corporación y a quienes nos escuchan en las redes sociales y a través de spotify este domingo estaremos en esta noche a través de youtube y de facebook esto fue confidencial radio de lunes a viernes a las 12 30 del mediodía y los jueves una edición especial a las 11 de la mañana escuche nuestros podcast en spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo gracias por ver este video con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en youtube necesitamos tu apoyo en confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad y nos vemos en el próximo canal y nos vemos en el próximo canal